¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Tertulia, Aragón. Hablando claro, hoy tenemos una mesa de lujo. Nos acompañan Ramón Zelma, diputado del PP en las Cortes de Aragón. Hola, muy buenas, gracias. José Luis de Arce, analista político. Hola. Y Marisa Rada, economista. Digo de lujo porque los temas que llevamos hoy encima de la mesa son muy especializados de política y de economía. Vamos con la política. El Partido Socialista es muy agradecido, yo creo que lo sabemos todo, muy agradecido para quienes les ayudan. Ahora parece que conforme va avanzando la legislatura vamos viendo en qué consistía ese pacto entre el PSOE, entre el PAR, los comunes. ¿Por qué digo esto? Porque hoy hemos sabido por Heraldo de Aragón, por una información de Jorge Alonso, que el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, ha fichado como asesores a dos miembros del PAR. Repito, dos miembros del PAR para que nuestros oyentes y telespectadores lo tengan claro. Pero si es socialista, sí, efectivamente, pues por eso cede dos puestos a miembros del partido Aragón. Es un partido que además no tiene representación en la institución, en la Diputación Provincial. El nombramiento tuvo lugar el pasado 20 de septiembre por decreto. Es un puesto creado para la alcaldesa de Maluenda y presidenta provincial del PAR, Carmen Herrero. Y el otro puesto es para Jesús Pérez. Es un puesto técnico entre los dos. Los fichajes de Zaragoza suman más de 56.000 euros, si no me equivoco, 31.000 euros percibirá Carmen Herrero y 25.929 euros Jesús Sanz. Estos dos fichajes del partido Aragón se suman a los que ya se hicieron en agosto tres personas del Grupo de los Comunes, de En Común, cuya única diputada, claro, el voto de los Comunes hacía falta para que Sánchez Quero tuviera la mayoría en la Diputación de Zaragoza. Y qué casualidad que en el mes de agosto el PSOE autoriza también la entrada de tres cargos a dedos de Izquierda Unida. Bueno, estamos hablando de Marta Abengochea, de Margarita Della y de Blanca Enfedaquea, responsable de Comunicación Externa de Izquierda Unida. Todos ellos 31.500 euros brutos al año. O sea, en total hay muchos más asesores, pero de momento, claro, yo dejo encima de la mesa tres puestos para los Comunes, dos puestos para el partido Aragonés. ¿Qué os parece? Así, lanzada la pregunta. Bueno, pues yo empiezo si quieres. Mira, yo primero de todo debo decir que estoy en contra absolutamente de los nombramientos de asesores. Es decir, yo suprimiría todos, de todos los partidos. Hay funcionarios de carrera, de profesión, que son gente preparadísima y que podrían desempeñar, de hecho, las funciones que presuntamente, había que ver qué es lo que hacen exactamente, hacen los asesores, que no son más que cargos políticos, enchufados políticos, paniaguados políticos y nada más. Hasta ahí, para empezar a hablar. Acto seguido, debo decir que, en realidad, el PAR ha demostrado una vez más que es una agencia de colocación y que, desde luego, está clarísimo y es evidente que en el pacto que se firmó en su día, o que se hizo en su día, estaba este cambio de cromos, que yo diría indecente, para meter gente, enchufar gente, colocar gente, darle sueldo a la gente, sin más ni más. Y a cambio de muy pocas cosas, porque luces para ejercer la política provincial, en fin, hacen falta bastantes, ¿verdad? Y no sé si todos las tienen. Y, de momento, me quedo ahí. Y me pregunto también, ¿para qué están las comarcas? En las que está el PAR presente prácticamente en todas. Pues las comarcas son unos organismos que tienen como finalidad, entre otras, asesorar a los alcaldes, a los concejales de los ayuntamientos de la comarca. Oiga, estamos duplicando una vez más. O diputaciones fuera, o comarcas fuera. Y dejémonos de historias. Ha dicho José Luis de Arce. Marisa Rada, ¿qué dice? Yo suscribo sus palabras, pero voy más allá. Yo eliminaría asesores en todas las instancias, pero también eliminaría las diputaciones provinciales y las comarcas, ambas, tal y como están configuradas ahora. Porque, en realidad, la opacidad de la gestión de las diputaciones y las comarcas es total y los indicadores económicos sobre la gestión de sus presupuestos, lo poco que se sabe, dejan muy claro dónde van. Y van a lo que él ha dicho, es decir, a las prebendas de los políticos para mantener sus estructuras. Yo sé que esto levanta ampollas y la vertebración del territorio es muy importante, pero me he sacado un informe muy interesante sobre la distribución de los presupuestos de las diputaciones y, así como un indicador en Teruel, en nuestra provincia abandonada, el 7,8% del presupuesto, que son 59 millones anuales, solo el 7,8% va destinado a servicios públicos básicos. Yo creo que esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Son unas entidades absolutamente anacrónicas y que, posiblemente, algunas funciones deben de mantenerse. No sé si allí, en un consejo de alcaldes, como sugiere alguien, o simplemente en las comunidades autónomas con unos organismos. Lo que no podemos permitirnos es, en un país, en una comunidad, endeudados por encima de los límites racionales, el seguir manteniendo políticos. Y ya en el segundo punto, le digo, también de acuerdo con José Luis, al par creo que le queda un miembro de la Ejecutiva por colocar. No sorprenderá. Me imagino que aparecerá en el IAF. Y entonces habrá hemos hecho el pleno. No sé si queda algo por venir. Sí, bueno, distinguiría dos asuntos respecto a la noticia que has mencionado, con la que has comenzado el programa. En primer lugar, la noticia propiamente, el titular, pues, se comenta por sí solo. Si Sánchez Quero, del Partido Socialista, ha incluido entre su personal asesores a dos del PAR, pues, bueno, ya se ve que, efectivamente, a lo largo de estos cuatro años, o creo que en el primer año concluirán este tipo de pactos, pues, se verá todo lo que han acordado el Partido Socialista con el PAR y por el que muchos, pues, nos llevamos a engaño, porque yo, personalmente, quería pensar o creía que el PAR era otra cosa y, por eso, en su día, pues, tuve esperanzas en que pudiese salir un gobierno de centro-derecha con el apoyo del PAR y con Vox quedándose fuera, que era el planteamiento que nosotros hacíamos. Y esa era mi esperanza, porque, además, creía que este tipo de noticias las podíamos dejar de lado y poder dar otro tipo de noticias, pues, mucho más positivas y más productivas para los ciudadanos, entre los que están los que nos escuchan, ¿no? De bajadas de impuestos, de apoyo a la educación concertada, de determinadas infraestructuras en carreteras, en fin. Eso es lo que a mí me gustaría que fuesen noticias pasados unos meses desde la Constitución del Gobierno. Y luego está el ámbito político, que también me gustaría indicar una cosa. Yo tengo la experiencia personal cercana de profesionales de gran prestigio que, en un momento dado, pues, se les ha pedido que eche una mano para sacar adelante un proyecto político. Y en ese marco es donde se entiende que, por ejemplo, la última vez que presidimos el Gobierno de la ONG con Luisa Fernanda Rudi procuró hacer un equipo reducido de cuatro personas que venían del mundo profesional, de la abogacía, de grandes despachos, o venían del mundo económico, gente con prestigio que venía a aportar y que a muchos de ellos, recuerdo, por ejemplo, a otro jefe de gabinete que se enmarcaría dentro de esa faceta de personas de confianza, que venía de... Perdió dinero por entrar en política, venía de la directivo de Ibercaja. Y entonces, si todo se enmarca dentro de la sensatez, si tú tienes equipos buenos profesionalmente, al margen del propio equipo funcionarial que todos los departamentos existen y que la mayoría son grandes profesionales, es lógico que la persona o el político que viene a desarrollar un cargo ejecutivo para algunas labores, porque si no sería indistinto que gobernase un partido u otro, quiera contar con personas de confianza y que le ayuden a desarrollar determinados proyectos políticos que sean buenos para los ciudadanos. Y ahí es donde se entiende que pueden existir cargos de confianza. Cuando eso sale de ese contexto, es decir, de personas de cualificación que son indiscutidas por cualquier persona socialmente porque contribuyen y se ve que han hecho además un esfuerzo por entrar en política, yo creo que ahí sí que tienen cabida los puestos de confianza porque ayudan. Y muchos de ellos hacen un gran sacrificio por dar el salto a la política. Porque si con estas noticias, claro, aprovechamos para desautorizar cualquier trabajo que se desarrolle desde la vida pública, hace más complicado que luego cuando los partidos políticos queremos contar con personas de prestigio, pues lo tengamos verdaderamente difícil. Y lo interesante es que muchas personas de la vida social, de la vía civil, se puedan incorporar a los proyectos políticos. Yo personalmente, Ramón, pienso que en este tema existen otras vías de colaboración. Quiero decir, tenemos la colaboración público-privada, tenemos los contratos, incluso mercantiles. Quiero decir, no hace falta... Si en un proyecto hace falta personal, se pueden conseguir las colaboraciones siempre. Reconocerás que en concreto las diputaciones... Y bueno, ahora el Ayuntamiento de Zaragoza. Quiero decir, nos habéis dado una sorpresa en el Ayuntamiento de Zaragoza con el nuevo gobierno y los asesores. O sea, en realidad, al final, estos pactos de colocación... Y es que se ve además en porcentaje. Quiero decir, si son dos partidos los que se coloca X y son tres X más Y y son cuatro X más Y más Y. Antes hablabas de una cosa interesante y que, por desgracia, no pudo salir adelante. El Partido Popular en su día propuso una reforma de las comarcas en las que se incluía en cada comarca a los alcaldes como los referentes para impulsar las políticas públicas en esas comarcas. Dada la situación poblacional de Aragón y tal, se entendía que puede haber... Que esa administración puede ser útil siempre y cuando se le quiten todas las cargas políticas que en estos momentos estamos viendo. No, yo únicamente añadir... Estoy de acuerdo un poco con lo que tú dices desde el punto de vista de que es evidente que un dirigente de alto nivel puede requerir el auxilio de gente de confianza. Eso lo entiendo. Pero, caramba, limitemos un poco... La gente ha hecho una inflación absoluta en todas partes de asesores. ¿Que por qué demonios se llaman asesores? ¿Pero qué asesoran? ¿Y de qué asesoran? ¿Y qué saben? ¿Y en qué son competentes? No quiero citar nombres, pero yo he visto hoy en el periódico nombres de gente que me consta por conocer directamente a las personas. Caramba, que no se lo merecen. Que no conocen. Que no saben. Yo entiendo el concepto de asesores. Pues eso, abordamos el proyecto del Transmía. Pues vamos a buscar especialistas en tráfico, en diseño urbanístico, etc. Pero que no tienen por qué ser los mismos asesores durante todo el tiempo. Que es que cada proyecto va a exigir la colaboración de personas con diferentes perfiles. Entonces, yo esa colaboración la entiendo, pero no la entiendo tal y como está diseñada. Bueno, como esto está relacionado también con temas económicos, sobre todo cuando se ponen encima de la mesa los salarios que perciben estos asesores, expertos o no, vamos con el siguiente tema que quería introducir. Y es esa noticia que publicaba hoy ABC Aragón. Las demandas de despido se han disparado en Aragón un 23%. Y aumentan también los concursos de acreedores. Que hay indicadores que ya desde hace un año nos están avisando de que, cuidado, que vienen vientos un poco revueltos. Lo sabíamos. Pero claro, estas cifras ya son hechos constatados. Es decir, ya hay demandas de despido un 23% más. Teruel es además la provincia donde más se han incrementado las demandas de despido en un 47%. Ahí lo dejo. Bueno, yo creo que ignorar, desde luego, ignorar la venida de una nueva crisis no va a ayudar absolutamente en nada. Es reiterativo, de nuevo, recordar aquel famoso debate en el 2008 entre Solves y Pizarro, en el que Pizarro parecía que anunciaba que venía el fin del mundo. Solves no hacía más que sacar estadísticas o datos claramente condicionados para que se evitase esa visión. Y es lo que, de alguna forma, ahora hay que evitar. Es decir, en este caso, el PSOE tiene cierto interés en omitir todos los datos negativos que no se trata de alarmar a nadie innecesariamente porque los datos son constatables. Mira, a mí hay uno que me gusta ver siempre, yo no soy economista de formación, soy abogado, pero hay un dato que va muy correlacionado con el que te indica, vamos, si la cosa va bien o mal, como es el consumo o la matriculación de coches que en los últimos meses pues no es precisamente buena. En Aragón también creció el aumento de EREs por parte de las grandes empresas. El mes de agosto ha sido el peor en materia de empleo desde el inicio de la crisis del 2008. Es decir, además tenemos amenazas externas como es el caso del Brexit. Ahora Trump que se pone en plan electoralista quiere poner una serie de tasas, profundizar en una política proteccionista evitando la entrada de productos especialmente agroalimentarios por parte de España. Entonces, eso es un material que hay que tener muy en cuenta y que desde el debate político no se puede excluir. Si ahora que viene una campaña electoral perdón, ahora que viene una campaña electoral se observa que hay dirigentes políticos como está ocurriendo hasta ahora que el señor Sánchez quiere evitar ese tema y sin embargo utiliza el tema de las pensiones de manera electoralista diciendo que siendo presidente en funciones es que hay una ventaja de todo esto y es que la sociedad es mucho más madura de lo que algunos se piensan y sabe sacar sus propias conclusiones sabe percibir perfectamente si me quieren utilizar o no y más cuando vamos a unas elecciones repetidas es decir, hay algunos mensajes que en la sociedad se calan pero de la manera adecuada y ignorar en este caso el debate de la crisis por parte del PSOE yo creo que no va a ayudar absolutamente en nada. Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que dices pero yo quiero centrarme un poco exactamente en el contenido de la noticia de la ABC ¿verdad? y poner en su sitio las cifras que da es decir, un 23% un 27% es mucho relativamente depende sobre cuál sea el volumen total sobre el que se aplica entonces claro hay que matizar un poco porque la noticia como tal está publicada creo que es una noticia alarmista y que yo creo que no es correcta la forma en que se plantea ¿eh? ¿por qué digo esto? si no lo recuerdo mal me parece que las demandas de despido han sido de 600 y pico 646 demandas de despido en un colectivo de cientos de miles de trabajadores hombre, señores las empresas tienen una vida y una muerte también y desaparecen pues porque son cosas que curran así muchas porque se crean de forma absolutamente disparatada otras porque se forman sin conocimiento otras porque se meten en sectores donde hay una regresividad es decir es natural que haya muerte de las empresas y por tanto despidos eso es lógico ¿no? no sé si son muchos o pocos yo diría que son pocos todavía en Aragón creo que estamos disfrutando todavía de una situación económica relativamente positiva y los perspectivas de futuro en conjunto no son malas no son malas y luego respecto al tema de los concursos de acreedores que son otra forma de morir las empresas me gustaría también conocer creo que hay 95 en todo Aragón que también hay miles y miles de empresas en el último trimestre el trimestre anterior fueron 20 menos creo que comentabas bueno los trimestres la estacionalidad todo eso contribuye a una cierta dispersión ¿no? pero claro ahí también no se nos explica hoy día un concurso de acreedores como mi colega sabrá puede paliarse mediante un procedimiento previo que es el preconcurso de acreedores ¿no? que muchas veces se establece como mecanismo de salvación para evitar precisamente el verdadero concurso de acreedores entonces bueno yo quisiera que me explicasen de los 95 cuántos son preconcursos y cuántos son realmente concursos y entonces podríamos juzgar las cosas con mucho más objetividad pero así me parece una noticia incompleta no quiero calificarla de otra manera pero son noticias que hay que matizar mucho más y afinar mucho más es el labícero sí este es un problema del periodismo actual que hemos perdido mucho o sea antes cuando leías una noticia cuidado Félia que ahora empezó con los políticos y ahora por los periodistas estoy mirando no tenías la información al completo y luego ya tú sacabas conclusiones ahora resulta que lees el titular y hoy hay veces que me leo siete veces un titular cosa que no me ha pasado ni en el colegio vamos pero digo pero que me están hablando luego ya te lees la noticia y luego ya te pones a investigar para informarte de lo que te están queriendo decir y cuáles son las cifras que estamos tiene razón José Luis en eso yo añadiría a lo que comentas tú que es verdad que las empresas se crean y se destruyen que los puestos de trabajo desaparecen pues por lo que estamos en un mundo global porque es que cambian los sectores y las empresas no pueden digamos tener una promesa de amor eterno con sus trabajadores pero sí que también diría que hay factores aparte de los externos que también ha mencionado Ramón que no son muy positivos el Brexit los aranceles hay factores internos que están afectando también o sea una empresa multinacional en la que he trabajado muchos años y he calificado proyectos la primera fase que analiza es la seguridad política y jurídica España estos últimos años yo la calificaría de insegura políticamente llevamos cuatro elecciones en cuatro años tenemos un problema abierto en Canal que es el tema independencia de Cataluña y no sabemos muy bien cómo se está gestionando nada entonces no damos una imagen a los potenciales inversores extranjeros de mucha seguridad política y jurídica bueno pues no hay más que ver cómo cambiamos las leyes las subvenciones dependiendo de los colores y demás yo creo que estos dos elementos son muy importantes para conseguir captar inversión si tres sobre todo si es que si hay igual que hemos hablado de amenazas externas como el tema del Brexit o el tema de las políticas proteccionistas de Trump es evidente también que en el ámbito interno hay tres cosas que pueden facilitar o impedir el crecimiento económico como es la estabilidad política la seguridad jurídica sobre todo que haya un paraguas de protección sobre los propietarios empresarios pero al margen de analizar la propia noticia el titular o hacer un análisis que para eso no me veo capacitado los datos objetivos ahora mismo no indican que estemos en una situación dramática ni en Aragón ni en España lo que sí que indican como ocurría en el 2006 es que dentro de un año año y medio pues la situación puede volver a ser crítica y nadie puede asegurar con certeza la gravedad de qué nivel será entonces es responsable desde en este caso como portador de un partido que estoy aquí no sólo avisar de esa situación sino decir uno que no se puede ignorar en el debate político y dos que hay que empezar a plantear medidas prácticas y realistas porque oye en septiembre fue un mal mes en materia de desempleo para Aragón por encima incluso de la media del resto de España creo que estaba en España el 0,4% y aquí nos disparamos por encima del 2% oye que en el primer semestre del año estábamos a un 42% de aumento de los seres eso también es una realidad eso es una situación alarmista no es una situación para la que nos tenemos que preparar cada uno desde su posición nuestro presidente en funciones el otro día tuiteaba se enfría la economía y alguien le contestó la economía no se enfría se enfría el puré me encanta con esa frase nos quedamos gracias a los tres por acompañarnos se nos ha acabado el tiempo Marisa Herrada José Luis de Arce y Ramón Zelma les dejamos ahora con unos minutitos con la información nacional con los últimos titulares y luego volvemos con el informativo regional con Maite Estrabador Jorge Calleja y el resto del equipo no falle se me va a quedar ¡Gracias!